Y Jimin de BTS disculpa con ARMY por hacer que se sientan bastante mal. Jimin habló de su visita a Estados Unidos y de los otros miembros en su clip de Proof of Inspiration. Jimin escribió, ARMY, todos ustedes, este es Jimin, todos lo han estado haciendo bien, ¿verdad? Esta vez visitamos a los Estados Unidos, posiblemente sabrán qué evento hicimos. Jimin continuó, haciéndonos sentir agradecidos y honrados por el hecho de que estén todos ustedes ARMY de diversas razas, países y culturas. Pudimos representarlos a todos y amplificar sus voces al participar en este evento. Little Prince agregó, solo me pregunto que yo, que fui ahí para representarlos a todos, todavía tengo mucha inexperiencia. Lamento haberlos hecho sentir preocupados por mi falta de experiencia a veces. En el futuro también me esforzaré por ser más maduro para evitar que ustedes se sientan ansiosos, preocupados a veces. Creo que todos deben estar preocupados ya que no los visito con tanta frecuencia en estos días. Siempre te extraño, ARMY. En reacción a la publicación de Jimin, los fans acudieron a Twitter asegurándole su apoyo y escribieron, We love you, Jimin. Un fan tuiteó, Nuestro precioso Jimin publicó en Weavers, Estoy tan feliz, me alegro de que te esté yendo bien. Jimin, siempre estamos aquí para ti. Nuestro amor por ti es incondicional. Estamos muy orgullosos de ti. Hasta pronto. Dulce Ángel. Otro fan escribió, Jimin, nuestra pequeña bola de felicidad. Solo queremos que te des cuenta de lo que vales. Eres la joya más rara de este planeta y nadie puede igualar tu nivel. Solo queremos que seas feliz en todo momento. Todos lo sabemos. Esta fue la primera vez en la Casa Blanca y a pesar de esto, todos lo hicieron muy bien. Por favor, no se arrepientan de nosotros. Los amamos y seguiremos estando a su lado, pase lo que pase. Otro fan escribió, Por favor, no te disculpes. Mi bebé. ARMY sigue bromeando, pero sí sabemos que lo estás haciendo bien. Esto es lo que necesitamos. No tienes que disculparte por no publicar con frecuencia. Solo ten cuidado. Él siempre se preocupa mucho. Por favor, no lo hagas. Jimin Ha. Está bien. Solo ven cuando te apetezca. Tienes mucho en tu plato. Está bien que te tomes tu tiempo. Relájate. Y solo piensa en ti de vez en cuando. No te disculpes. ARMY siempre te espera. Dijo una persona. Otro fan tuiteó, Jimin, no debes disculparte. No es tu culpa. Según tengo entendido, él se disculpa por la situación que fue disuelta por los anti y los medios sobre el seguro. Es muy triste que se sintiera inmaduro por eso. JM, que estés bien. Siempre estamos de tu lado. Te amo. Jimin, estamos muy orgullosos de ti. No tienes que disculparte. Lo hiciste muy bien. Te extrañamos mucho. Te amo. Es tan precioso y dulce como darle el universo. Escribió un fan en Twitter. Anteriormente, los medios informaron que Jimin de BTS casi perdió el lujoso apartamento por deudas. Recuerda que BTS se reunió recientemente con el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, en la Casa Blanca para hablar sobre los crecientes casos de crímenes de hate contra los asiáticos en Estados Unidos. Los integrantes mantuvieron una reunión de 35 minutos con el presidente Joe Biden el martes y discutieron los crímenes de hate contra los asiáticos y la inclusión asiática. Estábamos devastados por la reciente oleada de crímenes de hate, incluidos los crímenes de hate asiático estadounidense. Para detener esto y apoyar la causa, nos gustaría aprovechar esta oportunidad para expresarnos una vez más, dijo Jimin a través de un intérprete. De igual forma, la foto de BTS y Joe Biden juntos se hizo viral. Y los internautas critican al representante de Estados Unidos, Andy Biggs, por comentarios sobre la visita de Estados Unidos a la Casa Blanca. Él es un abogado de Estados Unidos y político republicano conservador que representa al quinto distrito del Congreso de Arizona en la Cámara de Representantes de Estados Unidos. Con frecuencia comparte algunas publicaciones negativas sobre la administración actual, ya que el presidente Joe Biden es demócrata. Entonces, cuando BTS fue invitado a la Casa Blanca esta semana, los apuntó a ellos. El 31 de mayo, BTS habló políticamente con los periodistas en la rueda de prensa de la Secretaría de Prensa Karine Jampier. Inmediatamente después, se reunieron con el presidente Joe Biden en ambas reuniones. Los miembros tocaron temas importantes. Hablaron sobre los crímenes de hate contra los asiáticos, la importancia de la diversidad y la inclusión. Quedamos devastados por el reciente aumento de los crímenes de hate, incluidos los crímenes de hate asiático estadounidense. Para poner fin a esto y apoyar la causa, nos gustaría aprovechar la oportunidad para expresarnos una vez más. Son el primer y único acto coreano en ser invitados a la Casa Blanca. Otros artistas musicales icónicos como Elvis Presley, Michael Jackson y Whitney Houston han recibido invitaciones a la Casa Blanca, pero todas eran estadounidenses. Aún menos artistas son invitados a la oficina oval. Michelle Jackson, Bono de U2 y BTS son los únicos tres. Desde su visita a BTS ha recibido elogios del propio presidente Joe Biden y los internautas. Este es un mes importante aquí en Estados Unidos. Muchos de nuestros amigos asiáticos estadounidenses han sido objeto de discriminación real. El hate solo se esconde. Cuando la gente buena habla de esto y dice lo malo que es, se cae. Así que gracias. Sin embargo, como dijo una vez el líder de BTS, RM, tuve que aceptar eso, que todos puedan amarme, porque cuando hay amor hay hate, cuando hay luz hay obscuridad. Durante el discurso de BTS en la rueda de prensa de la secretaría de prensa Karine Jean-Pierre, Andy Bix compartió una publicación sombría a través de Twitter sobre el grupo con claras implicaciones negativas. Dice, me pregunto si tienen alguna idea sobre cómo asegurar nuestra frontera, reducir la inflación, bajar los precios de la gasolina y recuperar la fórmula para bebés en nuestros estantes. Sin embargo, Bix rápidamente fue superado en proporción. Las respuestas han sido implacables llamando al político. Los internautas señalaron que esencialmente le estaba pidiendo a un grupo de hombres extranjeros que resolvieran los problemas de Estados Unidos, los cuales los políticos estadounidenses deberían resolver en lugar de preguntarles a otros. Entonces técnicamente pidió a otros que hicieran su trabajo y el de otros políticos. Entonces los tuits de comentarios y citas están llenos de internautas que se ríen de lo absurdo de todo. Del mismo modo, algunos han señalado que a pesar de ser artistas y no políticos, BTS ya ha hecho más que suficiente por su propio país. Los miembros fueron designados como enviados presidenciales especiales para las generaciones futuras y la cultura por el presidente Moon Jae-in el año pasado y han hablado en las Naciones Unidas en numerosas ocasiones entre otros eventos de prestigio. Además, BTS fue a la Casa Blanca para hablar sobre otros temas serios que los afectan no solo a ellos como asiáticos que viajan con frecuencia a Estados Unidos por trabajo, sino a otros ya que ha habido un resurgimiento de la retórica antiasiática y los crímenes de hate en Estados Unidos desde el corona. Muchos idols asiáticos estadounidenses se han preocupado por esto ya que tienen familia ahí e incluso viven ahí, como Eric Nam y Mark Twan de GOT7. BTS se une para solidarizarse con ellos y usar su plataforma para el bien. Además, fue la conclusión del mes de la herencia de los americanos asiáticos, los nativos de Hawái y las islas del Pacífico. No solo eso, sino que también Andy Biggs puede haber planteado algunos problemas legítimos que deberían abordarse en los Estados Unidos. Hay mucho más que debería abordarse. Sin embargo, dio a entender que otros deberían abordarse por un problema tan serio en ese momento. Y múltiples usuarios han informado que hay un error en la aplicación Weavers, pues en una publicación de los chicos de BTS, en lugar de decir ARMY, dice MOA, como los fans de TXT. El error solo está en inglés, pues en coreano y japonés está bien. Y el perfil de BTS World fue hackeado en Spotify y Apple Music. Los ARMY están mandando mensajes para que HYPE solucione este problema. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!